Fabiola Vindas, toma uno. Mi nombre es Fabiola Vindas, tengo 24 años, soy originaria de la ciudad cabecera del cantón de Pocos y Limón, Guapiles. Orgullosa de que podemos decir que somos tierra de reinas. Tenemos varias reinas de la zona de Guapiles, de Pocos y en especial, y son mujeres súper talentosas, bellas, especiales, que han logrado bastante en la vida, entonces siempre hay que mencionarlo. Estoy súper orgullosa de venir de la zona de Limón, de representar a toda mi gente linda, a toda mi cultura, a la historia que tengo impresa en mi piel, al abanico de colores, culturas y sabores que representamos, entonces para mí es un orgullo representar a cada uno de ellos y junto al Señorita Costa Rica. Actualmente trabajo en la ciudad de un colegio y liceo de Pocos y Limón, soy administradora de la misma, también soy músico de hace aproximadamente 10 años, aprendí en la banda municipal de Pocosí, me enseñó mi querido director Gregorio Prisolano y Jonito Cacevedo, me enseñaron valores por los cuales hoy soy la mujer que soy y de eso estoy demasiado orgullosa, como disciplina, valentía, esfuerzo diario y constante para poder lograr nuestros objetivos a largo y corto plazo. Soy estudiante también, estudio laboratorio clínico químico, una carrera que me apasiona y que la ejerzo con todo el corazón, y también, soy muchas cosas, casi soy Barbie, también soy tripulante de cabina y es una carrera que me ha gustado mucho y que quise desde que era muy pequeña, la estudié, no la ejerzo, pero en algún momento fue que lo vayamos a hacer. Mi familia es una familia muy grande, de gran corazón, siempre nos han apoyado de montones, nos apoyan en todo lo que hagamos, ellos están muy presentes en todo este proceso de señorita Costa Rica y de verdad que me hace sentir súper acompañada, me hace sentir que de verdad estamos trabajando por algo y que no solamente estoy yo, somos varios los que estamos en esto. Mi familia no lo cambiaría por nada, la verdad. Mi mamá, estoy súper orgullosa de mi mamá, de la mujer que es, yo quiero ser como mi mamá, mi mamá es mi inspiración, ella es cocinera, es ahora una pequeña empresaria, la vida le enseñó a coser, a coser para mantener a mis dos hermanos mayores, para darles una vida, y hoy por hoy ella es una mujer de negocios, completamente superada y con muchas cosas, entonces de verdad que mi mamá es la mujer y el ejemplo a seguir para mí, y es lo que quiero ser cuando sea grande. El estar en el señorita Costa Rica en ese certamen ha sido todo muy nuevo para mí, porque yo nunca había estado en un certamen antes, entonces todo ha sido un proceso completamente desde cero. Estoy súper contenta con todo lo que ha conllevado, porque he tenido acompañantes como mis compañeras, que han sido súper especiales, mentores que me han ayudado en todo lo que hasta ahora sé y lo que ahora soy. Puedo decir, y estoy completamente orgullosa, de que no soy la misma persona que vino a hacer el casting ese 9 de septiembre, cambié un montón, un concurso de belleza es un acelerador de crecimiento personal, eso es lo que es, más allá de lo que voy a mostrar en la pantalla. El sueño de estar acá nací desde muy pequeña, de hecho tengo una pequeña historia que quisiera compartir, porque cuando yo estaba pequeña, era muy tremenda, me cuidaba mi abuela y ella siempre nos decía como no corran, no corran porque se les van a hacer chipizas, y van a ser mis chipizas, no van a ser mises, entonces como que el sueño empezó a nacer desde que yo era muy pequeña, después ya me di cuenta que de verdad esto me gustaba en la medida que fui creciendo, y el estar hoy acá, me di cuenta que encontré un pedacito de mi corazón en todo este proceso del certamen, me encontré a mí misma, encontré una parte que me hacía falta, y justamente eso, el corazón y el alma es lo que quiero dejar en el escenario. Creo que como todos, el COVID fue una situación difícil para todos nosotros en general, sin embargo, mi historia se cuenta desde el punto de vista que nosotros trabajábamos en un colegio, entonces por ende ya no trabajábamos más, mi mamá, que era el pilar de mi casa, en ese momento yo tuve que tomar la batuta de mi casa, ser el pilar de la misma, empezar a trabajar para darle sustento a todos los de mi hogar. El COVID me enseñó muchísimo, me enseñó acerca de tomar decisiones que tal vez no eran lo mejor para mí, pero aprender a tomar decisiones que fueran lo mejor para otros, que no suelo pensar en mí, sino también en el beneficio de los demás. Puedo decir que de una situación tan dura como lo fue, no salí, no puedo salir sin haber aprendido nada. El COVID fue una enseñanza y estoy muy agradecida con todo lo que el COVID me enseñó, me ayudó a crecer como persona y también a terminar de formar a la mujer que hoy soy, más agradecida, más esperanzada, creyente, dedicada y muy soñadora. Gracias. 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 Gracias.